Hola, ¿qué tal? Empezamos la agenda cultural de este fin de semana en Alcañiz, porque esta tarde termina el curso de Humanidades. Lo hace con la proyección de la película Huidas, de la directora calandina Mercedes Gaspar. Es una película que ha obtenido más de 100 premios internacionales. Seguimos también en Alcañiz porque en el teatro la revista Compromiso y Cultura entregará sus premios Mariano Nifo 2017. Lo harán las categorías de Educación, Arte, Deporte, Compromiso Social y Cultura, como no podía ser de otra manera. Vamos ahora hasta el Bajo Martín, concretamente hasta Jatiel, porque allí celebran sus fiestas patronales este fin de semana. Lo hacen con misa baturra, vino español y una procesión. Y también terminamos en Castellote, en el Baestrasgo, porque este fin de semana se celebra allí la conmemoración de 700 aniversario de la creación de la comarca de las Tres Raílías, un nombre con el que se conocía la comarca del Baestrasgo hasta el año 1840. Y nos vamos ahora hasta la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, concretamente hasta Andorra, su capital, porque allí este fin de semana se presentará el videoclip por hacerte reír de la banda de rock F. Este videoclip se presentará en las instalaciones del Colegio Gloria Fuertes, ya que se grabó íntegramente allí. Una vez terminada la presentación, la banda de rock F ofrecerá un pequeño concierto también para todos los asistentes. Seguimos en Andorra porque se celebrará un espectáculo flamenco llamado Por unos Pasitos de Na, dirigido a un público infantil y también a un público familiar. Y en Andorra, también con motivo de Santa Bárbara, se da jornada de puertas abiertas del Museo Minero. Un museo minero en el que habrá un concurso infantil de dibujo para que los más pequeños muestren sus habilidades dibujando sobre temas de la minería. Y todavía no nos movemos de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, porque nos vamos a Astariño. Allí sigue el festival de teatro Otoño a Escena, y lo hace con la obra con Fajas y el Olócovo, que comienza con dos mujeres charlando de un after hour. Esa es la trama principal. Y seguimos en Caspe porque este fin de semana los caspolinos disfrutarán de tres eventos culturales. Por un lado, los amantes de la pintura disfrutarán con la exposición Nómila de Huesos, a cargo del artista José Herrera Pellicer. Esta exposición se podrá ver todos los días, de 7 de la tarde a 9 hasta el próximo 17 de diciembre. Y también en Caspe, el Cuarteto Cuatrofonia ofrecerá un concierto este fin de semana. Cabe destacar que es un cuarteto vocal que se dedica a versionar grandes éxitos del pop, así que si les gustan, no se lo pierdan. Y en Caspe este fin de semana también sigue el Tiempo de Aventura de la Asociación Sarabastal. En esta ocasión lo hace con la proyección del documental, y si te dijeran que puedes, un documental que trata con 5 personas diagnosticadas de esquizofrenia que son capaces de subir a la cima del naranjo de Bulnes. Y seguimos en el Matarraña porque este fin de semana sigue el Taller Desinado para Mujeres Valientes. Lo hace en esta ocasión en Cretas con el Taller Descubriendo mi talento, destinado a empoderar el papel de la mujer en el medio rural y también en la portellada. En este caso con el Taller ¿Y tú para cuándo? Un taller dedicado a aquellas mujeres que llegan a todo en su día a día pero que apenas dedican tiempo para sí mismas y para su bienestar. Seguimos en Puente Espalda porque este fin de semana se celebra allí la octava Feria de Energía y el quinto Congreso de Energía y Ahorro. Como no podía ser de otra manera, todo allí versará sobre la energía, biomasa, bioconstrucción y todo temas relacionados como digo con la energía. Y terminamos el Val de Robres porque los tres norteamericanos ofrecerán un show musical llamado Salvando los Muebles. Esto es todo, estas son las opciones culturales que tienen para este fin de semana, así que elijan la que más les guste, disfrútenlo. ¡Gracias!